¿Cómo cree usted que hay que seguir con las medidas? ¿Hay que seguir como está? ¿Profundizar? Yo creo que profundizar porque hay muchos casos. Muchísimos contagios en los últimos días. Y cuidarse además. Bueno, ¿y ahora satisfecha con el tema de la vacunación? No sé, yo he venido cuatro veces ya porque yo soy hipertensa, diabética y asmática. Tengo el certificado. ¿Tiene un cóctel más o menos? No. ¿Todavía no la pudieron vacunar? Vine la mañana y me dijo que viniera a última hora. Si sobraban vacunas, me vacunaron. La podían vacunar. Pues eso, me tengo que arriesgar. Bueno, que tenga mucha suerte, gracias. ¿Cómo cree usted que hay que seguir con la pandemia? ¿Hay que profundizar las medidas? ¿Está bien cómo está? No, habría que profundizar las medidas. Hay muchos contagios estos últimos días en las ciudades. Bueno, ¿y satisfecho con el tema de la vacunación? ¿Con la posibilidad de vacunarse? Sí, tenemos que hacer los horarios complicados. Yo tengo que pedir permiso para poder... Para el trabajo, para poder venir. Sí, porque si lo han hecho hasta las dos de la tarde se complica. Claro, claro. Ahora fue al revés, arrancaban las 10 según el... Claro. ...que se acaban de publicidad y bueno, alcanza a llegar. Pero hay muchísima gente, no sé cómo... ¿Cómo va a ser si va a llegar a terminar? Sí, sí. Muchísimas gracias, que tenga buen día, ¿sí? Bueno, ¿cómo cree que hay que seguir con las medidas, con el tema de la pandemia y los contagios que hay en la ciudad? Creo que hay que profundizar un poco. Hay que cerrar un poquito. Con todas las reuniones esas clandestinas, eso, un poco más hay que controlar eso. Hay que tener mayores controles. Sí. Bueno, ¿usted ha visto gente que ande sin barbijo en la calle, por ejemplo? ¿Gente que no se cuide de la manera que corresponde? Sí, hay gente. Sí, se ve gente. Se salgo a caminar y... Y se ve que hay gente que todavía no comprende que hay que cuidarse. No, como que no toma conciencia. Muchísimas gracias, ¿sí? Sí. Bueno, ¿cómo cree que hay que seguir con este tema de los cuidados y las restricciones, sobre todo? No, con las restricciones hay que seguir igual. Hay que seguir igual. Sí, sí, más no se puede pedir. Yo creo que hasta el sábado, estas vienen hasta el sábado, la semana que viene. ¿Usted cree que hay que seguir con lo mismo que está hoy? Sí, yo creo que sí. Con la venta. Bueno, ¿satisfecho con la posibilidad de vacunarse? Por ahora, hasta que lleguemos. Ahora está haciendo la fila, no se vacunó. Muchísimas gracias, ¿sí? Bueno, don Russo, ¿usted cree que hay que seguir adelante con las medidas, que hay que profundizarlas? Cuídate solo porque acá no te cuida nadie, papi. Hay pocos controles en la calle. No, no, no le hace porque es una cuestión de empatía de la gente con la gente misma. Claro. Si vos te querés cuidar y cuidás a los tuyos, es todo una cadena, entonces todos se van a cuidar. Está bien. Bueno, ¿satisfecho con la posibilidad de vacunarse? Trataré, sí. Si me vacuno, si no veo. Estamos haciendo la cola. Muchísimas gracias, ¿sí?